Como en el mundo la crisis empezó siendo financiera, los primeros que se comportaron un poquito como los mariscos, así cuando tú los tocas y están vivos las cholguitas, así cuando tú las vas y se cierran, ¿no es cierto? Los bancos. Y en octubre, noviembre del año pasado, vimos todos estos marisquitos en el mundo, y en Chile, la réplica igual, de que se cerraron un poco y bajó mucho y se constriñó mucho el mercado del crédito. Y sin crédito no funcionamos nosotros, las personas, ni funcionan las empresas. Y mientras más chica la empresa, más difícil es, porque tú tienes créditos que se vencen en un mes, tienes que pagar el IVA, tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar las plantas de remuneraciones, y muchas veces las empresas viven, ¿no es cierto?, rotando la plata de un crédito, otro crédito, entra la plata, y tú cortas el crédito y esa cadena que por años ha alimentado a la producción nacional se ve parada. Y por lo tanto, este plan, que no tiene un costo fiscal, lo que sí tiene es, le pone ahora la responsabilidad en manos de los privados. Ahora les toca a ellos, con estas facilidades que estamos armando, les toca a ellos, ¿no es cierto?, usarla y poner más disponibilidad de crédito, más crédito a disponibilidad de las personas y de las empresas. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué hace falta una intervención del Estado, un plan fiscal, para facilitar el crédito por parte de los privados? Una iniciativa, más que plan fiscal, digamos una iniciativa pro crédito. El plan fiscal fue el de enero, la iniciativa pro crédito, porque hay algunos lomos de toro, hay algunas cosas que uno puede pulir, y hay algunos incentivos que uno puede poner. Entonces yo aquí, por ejemplo, el incentivo más grande que uno puede poner es la competencia. Y parte de esta iniciativa pro crédito lo que hace es que le permite a otros actores entrar a poner crédito en el mercado. Por ejemplo, las compañías de seguro y, por ejemplo, las cajas de compensación. Súper asegurados de que esto no se va a transformar en un problema. ¿Y no le da más vulnerabilidad al sistema? No, porque en todas las iniciativas nosotros lo que hacemos es estudiar muy bien cuáles son los aspectos, así como por dónde puede haber un hoyito aquí. Y en este sentido los reglamentos, las directrices, todos están de acuerdo y el grado de madurez de nuestro mercado es muy distinto al resto del mundo.